¿Qué tal amigos cibernéticos? Qué bueno que están con nosotros. Mediante esta vía quiero informarles que el nuevo proyecto de Dominica YorkTV.com se llama Triple Impacto. Triple Impacto. Un grupo de profesionales trabajando para ti. Todos los domingos de 8 a 9 de la noche. Comenzando este domingo. Triple Impacto. Tenemos una cita. Ahí. Te esperamos. Recuerda el nombre. Triple Impacto. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos sean todos pues al toque de queda de los domingos. Triple Impacto. Qué chévere que están ahí con nosotros disfrutando. Como todos los domingos. De un programa hecho por profesionales, para profesionales como tú. En la web nosotros estamos en Dominica YorkTV.com. Por eso tú estás conectado con los mejores. Triple Impacto. Recuerda que esta noche estamos siendo patrocinado por Disarono Amaretto. Disarono Amaretto. Una bebida italiana exquisita. Disarono Amaretto. Recuerde, en estos días de Navidad no hay nada más exquisito que Disarono de Amaretto. También tenemos el patrocinio especial de PowerMax. 30 complejos naturales en una sola tableta. PowerMax para atletas como tú. Recuerda el nombre. PowerMax. También tenemos el patrocinio de Sibao Meat. Los embutidos de Sibao Meat lleno. Lleno de mucho sabor para ti. Sibao Meat. Recuérdelo. Ahora en Navidad no hay nada mejor que Sibao Meat. También tenemos el patrocinio de el restaurante más exquisito y más exclusivo de la ciudad de Nueva York. Marisco Centro. Marisco Centro. Tenemos a Marisco Centro apoyando este proyecto de Triple Impacto. Más patrocinadores lo diremos más adelante porque nosotros somos un equipo. Un equipo trabajando para ti. Esta noche tendremos muchas sorpresas para ustedes como es lo prometido. Lo prometido es deuda. Sí, señor. Lo prometido es deuda. Le prometimos que hoy tendríamos el video de aquellos ancianitos de República Dominicana que fueron golpeado, abusado por unos delincuentes por solamente mil setecientos pesos dominicanos. Un abuso. Ustedes van a ver ese video que da lástima la paliza que recibieron estas personalidades ancianas de Santiago. También tendremos a Bolívar Balcácer comentando sobre la Navidad. Lo que piensa la gente de Santo Domingo, de los dominicanos que estamos en el exterior, que a veces creen que nosotros estamos aquí recogiendo el dinero en las calles y no es así. Bolívar Balcácer a su estilo estará comentando sobre este asunto. También tendremos a Joan Rosario en exclusiva comentando sobre el asunto que sucede en la Cámara de Comercio en República Dominicana. Muchos problemas está causando este revuelo en República Dominicana, la Cámara del Comercio. Joan Rosario a su estilo estará comentando. En la sección de deportes, sí, deportes, Walter Hinoa, exclusivo de Fuego Contó, pero ahora estará también con nosotros hablando sobre lo que sucede en la palestra deportiva en los últimos minutos. Gabriel Balcácer, un servidor junto a Walter Hinoa. Estaremos llevando las informaciones más importantes. Ahora, vamos a disfrutar de lo que sucedió en la noche dorada del merengue en Nueva York. Se juntaron los mejores merengues de la década de los 80 para festejar junto a un pueblo neoyorquino y nosotros estuvimos ahí. Sí, no estamos copiando, somos exclusivo. Estuvimos ahí y verán lo que traemos. Así que corre video desde el United Palace en Nueva York. Para mi gente de triple impacto, nuestro abrazo desde aquí, desde la ciudad de Nueva York. Les habla Peter Cruz, este es mi hija, mi heredera. Un abrazo grande para ustedes, con amor y cariño. Gracias. Cada año en la ciudad de Nueva York se lleva a cabo el tan esperado concierto Navidad para el pueblo. Bueno, señores, parece que tenemos un pequeño problemita técnico con la imagen, por eso es parte de todo esto cuando es en vivo. Nosotros prometemos que más adelante estaremos llevándole las incidencias y todo lo ocurrido en esta noche inolvidable del merengue en el United Palace en Nueva York. Déjame aprovechar este momento para felicitar a los integrantes de la selección de New York en las pequeñas ligas. El equipo All-Star New York o todos estrellas que representarán a Nueva York en la famosa serie mundial de béisbol infantil este próximo febrero 2009 en la República Dominicana. Los chiquitines de Nueva York estarán representando a todos los que viven aquí en la Gran Manzana. Y hoy estuvimos presentes en una de sus prácticas, unos entrenamientos totalmente para profesionales y estos niños se comportaron como unos grandes atletas. Felicitamos a la selección de Nueva York porque el resultado final en ese torneo que se ejecutará en República Dominicana el 15 de febrero. El resultado final no interesa. Lo más importante es que se desarrollen y que vayan y representen dignamente a cada uno de nosotros los neoyorquinos. Felicidades por el esfuerzo que están haciendo mis chamacos. Y ahora parece que el señor director lo tiene listo. Nosotros vamos a disfrutar de la noche dorada del merengue, United Palace, un encuentro inolvidable. Y ahí estuvimos nosotros. Corre video. Para mi gente de triple impacto, nuestro abrazo desde aquí, desde la ciudad de Nueva York. Les habla Peter Cruz, este es mi hija, mi heredera. Un abrazo grande para ustedes, con amor y cariño. Gracias. Cada año en la ciudad de Nueva York se lleva a cabo el tan esperado concierto Navidad para el Pueblo, en donde cada dominicano se reencuentra y revive lo que fueron los años dorados del merengue de los ochentas. Y lo comienza Sergio Hernández. Lágrimas, el lenguaje mudo de tus penas. Lágrimas, la callada voz de tu tristeza. Lágrimas, la inflexión cojada de tu alma. Lágrimas, la visible muestra de que me amas. Lágrimas. No puedes llamar, tienes que atratar tu amor. Estoy atado a ti, la muerte que me causa horror. Dime dentro de mí, como mi sangre y mi corazón. Me siguen como mi sombra, teniendo en tu calor. Quiero la palma, vámonos con la mano, nos fue con la palma. Allí nuestro compañero y gran comunicador Gabriel Balcácer compartió con muchas de las estrellas que participaron en tan magno evento. Amigos televidentes, estamos disfrutando de un espectáculo bien hecho en el Alto Manhattan, Nueva York. Los dominicanos están de júbilo con la gran noche de dorada del merengue. Todas las estrellas que brillaron esta noche fue una idea de un grupo de dominicanos para hacer sentir bien a los de allá y a los de acá. Sigan disfrutando de las imágenes de la gran noche del merengue en Nueva York. Todo lo que yo trabaje, todo es para ti. Tú eres quien tiene derecho, todo es para ti. Igual no tiene mi pecho, todo es para ti. El amor que es romantar. Le llaman el ching-ching, le dicen el ching-ching. 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 Le llaman el ching-ching. Yo me muero por ti, de noche voy a salir Yo me muero por ti, de noche voy a salir Porque te voy a danzar, porque te voy a... Pura alegría en el United Palace en Nueva York Los años dorados del merengue Un exitazo Sigamos disfrutando de estas imágenes desde Nueva York Hoy no, hoy no, y a seguir vendiendo El doctor Median, que meses de vida El doctor Median, que meses de vida Muy duro, muy duro, muy duro Estamos disfrutando de una noche inolvidable Hola, yo soy Brenda Sánchez Increíble esa noche, inolvidable, una noche inolvidable en el United Palace en Nueva York Yo quedé fascinado Y miren que yo he participado en muchos eventos internacionales En el mundo fascinante de la música Pero este fue un evento bien preparado, bien organizado Pirincho, te felicitamos y esperamos que siga Trayendo al pueblo dominicano que vive aquí en la ciudad metropolitana Eventos tan interesantes y tan llenos de alegría y preparación como este Así que vuelvo y te digo, Pirincho Te llevamos en el corazón y sigue trabajando así como profesionales Frédéric Martínez el Pachá Sí, siempre está en la palestra, en los chismos el Pachá Pero esa noche lució muy profesional Aunque hizo algunas cosas de las que él siempre está acostumbrado a hacer Quitarse la ropa, es un poco egocéntrico Pero Frédéric Martínez el Pachá demostró su calidad en un escenario Donde todos lo aplaudieron Nosotros también aplaudimos, aplaudimos, perdón, desde aquí Al Pachá, nuestro Pachá Así que sigue para adelante Pachá, no cambia tu estilo Quiero mandar un saludo especial a Nelson Valerio de Fuego Contó Igualmente para Mr. T y a Walter Hinoa ¿Por qué no? Está con nosotros aquí en el estudio Y en breve estará demostrando su calidad como comentarista deportivo y analista a la vez Nosotros aquí en DominicanYorkTV.com Compartiendo con todos ustedes Recuerden que esto es un grupo de profesionales Trabajando para ti Yo soy Gabriel Balcácer En estos tiempos navideños Recuerda de comprar Dizarono Amaretto Sí, Dizarono Amaretto Una bebida exquisita para ti y tu pareja Estamos listos y vamos a una pausa comercial Porque nosotros entendemos que los comerciales son lo que hacen posible Que este programa y todos los programas de televisión Tengan cabida en ese monitor El señor director cuando quiera y crea necesario Va a mandar la señal para los comerciales Recuerden que nosotros Lo que te voy a decir Los mejores embutidos son los tesis bahomides El salami y tu beca Eso es lo mejor que hay Si pruebas el nuevo checo Seguro te va a gustar Va a volar mi jamonado El del pueblo que ni vivo Y si no el del campesino Quítenlo de mi camino También tenemos cecina Longaniza y chorizos Y el salami salaceño Ay, qué producto más rico Somos un grupo de hispanos Que ponemos mucho empeño Para que nuestros productos Los disfruten como entero Sibao Mix 40 años trabajando con amor Para que nuestros productos Sean los mejores ¡A comienzo el salami! ¡A comienzo el salami! Ya está en Nueva York Liga Internacional de Béisbol De pequeñas ligas Los mejores entrenadores Del área metropolitana Por primera vez juntos No les niegues la oportunidad A tus hijos De practicar con los mejores Implementando Técnicas de bateo Estrategias de defensa Cursos de disciplina Logística Y los fundamentos básicos Del béisbol moderno Llame al teléfono Que aparece en pantalla No le niegue la oportunidad A sus hijos De practicar con los mejores Recuerde el nombre Liga Internacional de Béisbol De pequeñas ligas Espere muy pronto Un libro que hará historia Amores que matan La nueva obra literaria Del escritor Joan Rosario Amores que matan El zanquipangui se quedó Pero a Boca Chica Con todo y la matica Ahora la tenemos En Manhattan Boca Chica Seafood Aquí no necesitas Un traje de baño Para zambullirte En el sabor De los más exquisitos Platos de pescados Y mariscos De la playa Más popular De nuestra isla Parquéate en la arena Que las marineras Te llevan la comida A tu auto O tan solo entra Y disfruta Desde un crujiente Yaniqueque Hasta la más suculenta Paella o langosta Boca Chica Seafood Échale su limoncito La verdad Ahora tiene otra cara La revista latina De New York La preferida Por la gente De concepto En nuestras páginas Encontrarás Ciencia Moda Política Farándula Literatura Y mucho más Recibala cada mes En la comunidad De su hogar Por tan solo 22,99 De suscripción anual Solo tiene que llamarnos Al 845-536-2425 O escribirnos Al email RevistaLatina NY ArrobaYahoo.com Aceptamos Todas las tarjetas De crédito Revista Latina Tan hispana Como tú Estamos de regreso Aquí en el estudio Señores Estoy contentísimo Muchas llamadas A mi celular privado Pronto pondremos El 507-0717 718-503-0717 Lo pondremos en pantalla Para dialogar con ustedes En un rato Estará el teléfono ahí Y estaremos Parlando con ustedes Ahora Lo prometido es deuda Le pido por favor Que si hay niños Cerca de ustedes Lo manden a otra habitación O lo manden a hablar Con el señor De los milagros Estas imágenes Son un poco triste Aberradoras Pero son imágenes Ciertas Lo que está sucediendo En la República Dominicana Ya no respetan Ni a los abuelos Corre video Veamos Esta injusticia Así quedaron Ambos ancianos Después que Atracadores Lo golpearon Sin piedad Para robarles 1700 pesos Producto de la venta De un marrano Ellos vendieron Un fuego Que no se que día Si le pagaron El dinero ayer Cuando supieron eso Así que fueron A atracarlo Los ancianos De 95 y 82 años De edad Se recuperan En el hospital José María Cabral Y Baez De esta ciudad El hecho dejó Impotencia En los vecinos Del lugar Quienes piden Todo el peso De la ley Contra los criminales Una gente Con el que hace esa vaina Una gente Con sentido No hace una cosa así Un loco Un enfermo Mentale Dile Lo que fueran De cogerlo Adelante de todos Nosotros los vecinos Y darle lo que se merece ¿Qué es lo que se merece en ellos? Torturarlo Hacer la tortura También Le pusieron el colchón Arriba Si tú ves a esos dos viejitos Te da látimas Quitándolos Las ropas Esa viejita Le dieron un golpe En la frente En la cabeza Doña Lorenza Jiménez De 85 años de edad Quedó aturdida Y casi sin habla Y con esfuerzos Narra parte del hecho Quedó otra La carga Me leyendo No me dio ¿Qué le llevaron? Yo no lo puedo llevar Mientras Alfonso Jiménez De 92 Aún no recobra El conocimiento Los médicos Y las enfermeras Del hospital José María Cabral Y Baez De Santiago Activaron los esfuerzos Para salvar las vidas De los ancianos Principalmente de Alfonso Quien está muy grave No se ponche Punto com Que abusadores Y no encontrarse uno Con un par de elementos Como este En una noche oscura De aquí O de República Dominicana Para darle El mismo sazón Que le dieron ellos A estos pobres Ancianitos Mil setecientos Pesos Y este par de vagamundos Que parece que no tienen madre Golpearon sin cesar Hasta Hasta dejarlo inconsciente A punto de morir El señor Increíble esto Señores Como la droga Porque tiene que haber Droga envuelto En esta vaina Hablando a los dominicanos ¿Por qué? ¿Por qué hay que darle Tanto golpe A dos abuelitos así? ¿Qué resistencia Va a poner Un anciano Ante dos delincuentes De 25 24 años Más o menos Como se estuvo Divulgando En noticias Dominicanas Nosotros le pedimos Al señor Presidente de la República Que le dé la Orden Al jefe De la policía Para que le ponga Mano dura A este relajo Que hay en República Dominicana Que la gente No puede salir A las calles Porque de día Y de noche Le dan palo Como si fueran Conga A cualquier inocente Que ande Deambulando Por las calles Dominicana La policía Dominicana Tiene que ponerle Fuerza a esto Y a estos delincuentes Cuando lo atrapen Que le enseñen Que abusar De los demás Debe ser castigado Y no con cárcel Si no hay que darle Par de palos Como le da Batito Puente A la conga Bueno Para bajar un poco El volumen Para bajar un poco Sobre esto Que me tiene Indignado Vamos a pasar A un video Muy especial Que nos envió Nuestro amigo Ricky Castro De la banda Soberbia Su última producción La última producción De la banda Soberbia Y disculpen El enojo Que tengo Vamos a disfrutar De este Magnífico video Adelante Señor director Mentirosa 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 Porque tú vives Porque tú vives mintiéndome Mentirosa Durmiendo Fui a tu casa Y allí tú no estabas Y llegaste a las 3 de la mañana Dices que me quieres Que me amas Pero yo no creo nada Eres una mentirosa Todos dicen que eres una cualquiera Que te vas donde quiera Eres una falsa Mami linda Mami linda Por favor no me mientas más Porque lo que haces tú Es sin necesidad Yo te quiero Por yo Eres mi mujer Yo quiero ser tu hombre Por favor no seas mentirosa Dices que me quieres que me amas Pero yo no creo nada Eres una mentirosa Todos dicen que eres una cualquiera Que te vas donde quiera Eres una falsa Dices que te vas donde quiera Tú dices que me quieres Que me amas Pero yo no creo nada Eres una mentirosa Todos dicen que eres una cualquiera Que te vas donde quiera Eres una falsa Mentirosa Dice cada vez que habla Yo no creo ni una palabra Porque tú vives mintiéndome Mentirosa Dice cada vez que habla Yo no creo ni una palabra Porque tú vives mintiéndome Eres muy bella Pero yo no te quiero Muchacha lista Pero muy habladora Usa tu cuerpo Para conseguirlo todo Y después te dejan solista En la acera Siempre miente Cuando alguien te pregunta En la calle Que si tú eres una En la calle Te vieron andando Y también gozando Yo no sé ni qué hacer No me digas Quizás no eras tú No me digas Que tú estabas durmiendo Fui a tu casa Y allí tú no estabas Y llegaste a las tres de la mañana Mami linda Por favor no me mientas más Porque lo que haces tú Es sin necesidad Yo te quiero mucho Eres mi mujer Yo quiero ser tu hombre Por favor no seas mentirosa Tú dices que me crees que me amas Pero yo no creo nada Eres una mentirosa Cuando dicen que eres una cualquiera Que te vas donde quiera Eres una falsa Y aquí que eso Música Bueno, señores, esa es la nueva producción de Ricky Castro y la banda Sobelvia Nuestro amigo Ricky Castro está aquí en Nueva York, vive aquí, produce su trabajo con New Yorkinos Y lo expande a nivel del mundo Recuerden amigos televidentes, el teléfono va a estar en pantalla Amigos cibernéticos, llamen, sintonice su sintonía, valga la redundancia Llame, explíquenos cómo le gusta el programa, qué le gustaría que cambiemos Qué le gustaría que innovemos Señores, Disarono Amaretto Uy, exquisita bebida italiana Disarono Amaretto Lo mejor de Italia lo tenemos aquí en Nueva York en estos tiempos de Navidad Disarono de Amaretto También recuerde Power Max, una bebida energizante Totalmente natural Power Max Power Max con 30 minerales naturales en una sola tableta Power Max para atletas como tú Saludo especial para Alex Sánchez y sus familiares que se encuentran sintonizando A dominicanyorktv.com y su nuevo proyecto Triple Impacto Alex Sánchez, un saludo para ti También para Rosemary Para Paola Y para Jorge Merán La familia Merán Para el capitán Capitán, cada día más estoy orgulloso de usted Por ser un atleta responsable con sus compañeros en la selección que va a representar a Nueva York En el próximo Mundial 2009 en República Dominicana Amigos Nosotros aquí en Triple Impacto Tratando de llevar Las incidencias que suceden en el fascinante mundo de las políticas El deporte, la sociología, la farándula Y todo lo que no acontece y no atañe a nivel mundial Nosotros somos un proyecto nuevo Creado para llevar opciones A la televisión digital Cibernética Esto es Dominican York TV Triple Impacto Amigos Por favor llamen al teléfono que aparece en pantalla Sean parte de nosotros 718-503-0717 Repito 718-503-0717 Demuéstreme que está ahí Que no estoy solo en esta competencia La competencia dice que esto es el que haga más llamada Y yo digo que esto es el que perdure más Y muestre un buen trabajo Cada día a nuestros amigos en su monitor Esto no es el que corra más rápido Sino el que se mantenga en el tope y en el gusto popular Pero si usted no llama Nosotros creemos que estamos solos Y que no contamos contigo Llama ahora Para que nosotros podamos seguir motivados 718-503-0717 Me imagino que el teléfono está apagado Porque no ha sonado Porque yo sé que tú estás ahí Tú estás ahí compartiendo con nosotros en Triple Impacto Yo lo sé Recuerde Nosotros somos patrocinados Por Dizarono Amaretto También por Power Max El restaurante exclusivo de los dominicanos En el extranjero El restaurante Marisco Centro Dizarono Amaretto Y Power Max También los embutidos Sibao Meat Embutidos Sibao Meat Están con nosotros apoyándonos Un saludo especial para Bolívar Balcácer Que viene en breve Bolívar Balcácer viene Viene en breve Bolívar está aquí Acaba de llegar al estudio Está fresquecito Mi hermano acaba de llegar El gran Sociólogo Licenciado Político Periodista Tiene un background Que necesitamos mucho tiempo Pero vamos a Simplificarlo El presidente del FIPE La Federación Internacional de Periodistas Digitales Está al mando de mi hermano Bolívar Balcácer Y acaba de llegar Bienvenido hermano Se está poniendo ready para Decirle a usted Lo que nadie se atreve a decirle Nuestros amigos de República Dominicana Nuestros familiares que a veces piensan Que nosotros Somos lo que ponemos Los huevos de oro Que somos lo que No nos falta nada Que nosotros somos Los ricachones Porque estamos En ultramar Eso es mentira Bueno Señoras y señores Disfrutemos De las palabras De mi hermano Desde el otro estudio Desde el otro lado Bolívar Balcácer Y su comentario de hoy Adelante hermano Queridos amigos Es cuestión de hora Para que El mundo O una gran parte del mundo Festeje los días de navidad En el caso de los dominicanos La navidad este año Tiene Una doble vía Una doble vía Porque La miseria Azota A los otros dominicanos A los que estamos en ultramar A los que un día decidimos Abandonar la patria Para buscar Un mejor futuro A esos mismos Que los dominicanos Que se quedaron allá A veces Ven con apatía Pero resulta Que este año Los dominicanos No hemos tomado La fuerza Para tomar un avión Y dirigirnos Al lar nativo Varias razones Motivan eso Primero Hay una crisis espantosa A nivel mundial Y segundo También para nosotros Los que estamos en ultramar La piña está agria Y más De estar agria No estamos En condiciones De continuar Enviando dólares Porque en el mayor De los casos Cada vez que tomamos Un teléfono Para llamar A uno de los nuestros Siempre hay alguien Enfermo Cada vez que tomamos Un teléfono Hay un problema Mientras Los dominicanos De allá Tienen tres comidas Hacen siesta Van a las barras A los colmadones Los de aquí Tenemos que comer Parado Pasar hambre Aquí En la gran babel De hierro También se pasa hambre A veces No podemos comprar Una remua Para usar el término De pueblo Sin embargo Nuestra gente En dominicana Viste bien Come bien Y le da tiempo Para chercha En los Estados Unidos No hay trabajo Por lo tanto Una gran cantidad De dominicanos No está produciendo Dinero Esta será Una navidad De pobres Para un país Que se cree rico Siendo Extremadamente pobre Hasta nuestro próximo comentario Ay señores Mi hermano Vino caliente hoy Pero son verdades Señores Se acaban de arreglar El teléfono Yo sabía Que yo no estaba Solo en esto Ustedes Hello Buenas noches Marcalde Soy yo ¿Quién es yo? Coño Castillo Castillo Cuando llegaste Ahí te mando un texto ¿Qué pasó? Dime El teléfono tenía problema ¿Cómo estás? Eso fue lo que te puse En el mensaje El texto del mensaje Ok hermano Ya lo arreglamos Gracias por llamarnos Castillo Castillo es un entrenador Que llegó de Búfalo Hoy A compartir con sus familiares Y está apoyando a Triple Impacto Un abrazo Castillo Está bien Estoy bien Aquí ahora mismo Gracias hermano Cuídate Señores Nosotros Sigue sonando la línea Sigue sonando la línea Sigue sonando la línea Eso es 5030717 Hello Buenas Buenas Habla Jesse Jesse Ramírez El príncipe Wow ¿Cómo estás? Bien hermano Llegando desde Perú Con Lalo Rodríguez ¿Cómo te fue con Lalo Rodríguez Por allá por Perú? Pues muy bien Muy bien El público Encantado Con ese gran éxito Devoramos otra vez Y él dijo Eso es gracias a la República Dominicana Que hace 20 años Sigue el tema ese En el gusto del público Que bueno Felicitamos a Lalo Rodríguez Y a ti también Por ese éxito que tuvieron en Perú Como acabas de decir Jesse Ramírez Uno de los columnistas más importantes De todos los tiempos Aquí Jesse ¿Qué no tienes en la palestra de la farándula? Adelante Bueno Te diré que El cantante dominicano Eric Carr Fue Empezado En estos días En un negocio Que tenía En Jarabacoa Como tú sabes Él es hijo Del El ex diputado Del PRD Marcelino Domínguez Propietario Del Montezuma Aquí Un restaurante En el Bronx Y La dirección de droga Le ocupó Más de un kilo De cocaína Wow Así que La cosa está fea Allá en un negocio Que él tenía Que se llamaba El Bar Marola Wow Jesse Háblanos un poquito De El Hombre del Sol Bueno Bueno tú sabes que Luis Miguel El Sol de México Pues está Muy contento Pues Su mujer Araceli Arámbula Le acaba de dar Otro hijo varón Ya su segundo Y la noticia Fue muy bonita Para él Y La otra Noticia que le dieron Es que su hija Michelle También está Embarazada Wow Y posiblemente lo hará Abuelo Entre marzo y abril Del 2009 La cosa que a él No le gustó mucho Fue que El padre De ese hijo Será su Representante Artístico Alejandro Sensi Que Le lleva 20 años A su hija Ave María José Tú sabes que Michelle Tiene 19 Pero Así es la vida Yo siempre he dicho Que para que sea Un desconocido Que sea alguien Que tú conoces Que te la va a cuidar Bueno Jesse Gracias Estamos corto de tiempo Dile a los fanáticos De Fuego Perdón De Fuego con Todo Digo Fuego con Todo Porque también Soy parte del elenco De Fuego con Todo Y lo llevo en el alma A los fanáticos De Triple Impacto A los fanáticos De Dominican York TV Explícale dónde Pueden contactar Más información Sobre lo que tú escribes Más información De farándula Y salud Medicina Y deportes Que tú eres que va a hacer La sesión de deporte En www www Fama Y fortuna Punto com Ahí tenemos Esa revista digital Y Espero que después Del programa Pues me mande El artículo Ese que me prometiste Para los amantes Del deporte Un abrazo Jesse Gracias por tu participación Jesse Ramírez El Príncipe Estuvo con nosotros Vía telefónica Ahora me siento mejor El teléfono Ha estado sonando Constantemente Cuando Jesse Estaba en el aire Sonaron varias llamadas En el 718-503-0717 Ya arreglaron Las líneas Gracias al cuerpo De directores Y técnicos Hello Buenas noches Triple Impacto Hello Buenas Buenas ¿Cómo estás Gabriel? Un saludo Para ti Bien ¿Quién me habla Y de dónde? Se llama La familia Merán Desde Elbrón La familia Merán Gracias por apoyarnos Ok Estamos contigo siempre Tú lo sabes Con cariño Pa'lante Buenas noches Ok Buenas noches Hello Buenas Otra llamadita Está en la línea Está caliente esto Hello Buenas Buenas Si Triple Impacto Buenas noches Caballero ¿Cómo está usted? Bien ¿Quién me habla Y de dónde? Gabriel Barcácer Está bien Le habla Néstor Rosario Néstor Rosario Un profesional De la crónica deportiva ¿Cómo estás Néstor? Te estaban esperando En vivo hoy aquí ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Explícale a todos los amigos Que te escuchan Por aquí Por Triple Impacto Bueno Lo primero es Gabriel Agradecerte La oportunidad Y felicitarte Felicitarte por el El programa Pues Muy bien realizado Con De todo un poquito Como tú bien Estás señalando Farándulas Sociales Deportes En fin El que se quiera enterar Lo que es un periódico Dijito Creo que aquí tiene La mejor opción En Triple Impacto Felicidades Gabriel A todo el equipo de trabajo Que te acompaña En este Su programa Y para adelante Las condiciones están ahí Lo que hay que Tiempo al tiempo Gracias Néstor Rápidamente Me puedes dar una pincelada Sobre lo que está sucediendo Alrededor de Manny Ramírez El Bambino del Caribe Y todos estos Que proponen Que él se ponga La camiseta De su conjunto Bueno Lo de Manny Y lo de los Agentes libres Que todavía están En el negocio No hay duda Que es una novela De nunca acabar Todo esto Responde Primeramente Creo que La sagacidad Del superagente Scott Boras Es un hombre Que sabe sacarle El jugo A sus Negociantes Y le pone El mejor La mejor Oferta La mejor Vamos a decir Tajada Puede conseguir Para sus Compañeros O sus clientes En este caso Él está Buscando los dos Mejores agentes libres De posición Que hay en el negocio Que podría suceder Y que está pasando Precisamente Él está jugando Con tiempo Con dinero Ante una situación Económica Que muchos equipos Están temiendo A entrar A un largo Contrato A un Vamos a decir Fuerte Duro contrato Para tener En sus filas Dos peloteros Pero yo creo Y entiendo Que lo que ha presentado El equipo Los Medias Rojas De Boston Para Mark Teseira Y los rumores Que se vuelan A través de Manny Ramírez Para favor De los Yankees Creo que La novela Va a continuar Precisamente En los dos Grandes protagonistas Yankees Medias Rojas Se van a hacer De los oficios Tranto de Mark Teseira Los Medias Rojas Para colocar En la primera base Darle la alegría A David Ortiz Para tener ahí Un compañero Que él ha estado Reclamando Después de la salida De Manny Ramírez Y yo creo Que va a suceder Así En el caso De los Yankees Con Manny Ramírez Será cuestión De ponerse de acuerdo De hacer entender Una y otra parte De que el contrato Más que De Trinte Hablamos de 75 millones De dólares Por tres años Parece que Boras Quiere completar O redondear A que su agente Su cliente Pueda llegar A los 40 años De edad Jugando béisbol Lo que demostró Manny Es que está En las condiciones De varios años Productivos Siendo un pelotero Todavía de peligro Tanto así Que como decía En días atrás En la rueda De prensa De los metros De Nueva York Que estuvieron presentando Al adquirido Francisco Rodríguez El gerente general Omar Minaya Se le preguntó Si estarían interesados En Manny Ramírez Él contestó Que todo el mundo Sabe Que la prioridad De ellos Es el p*** Pero digo rápidamente A modo de broma Y muy sonriente Que equipo No quisiera tener A Manny Ramírez Gracias Néstor Gracias por Por ese comentario Tan atinado Por ese resumen Que nos brinda Todo un profesional Del micrófono Y la televisión Néstor Gracias Nueva Mes Ok hermano Buenas noches Y que sigan Pues la gente A través de la página Disfrutando este especial Que tú presentas Cada p*** Muchas gracias Buenas noches Tenemos otra llamada Los teléfonos No han parado De sonar Para los que dicen Que no tenemos Gente que nos siguen Hello Buenas noches Buenas noches Gabriel Para ti Gabriel De parte De Jorge Meranto Capitán El Capitán Buenas noches Gracias por llamar Señores Esto es Triple Impacto Mañana La gran fiesta Si señor La fiesta De fin de año Estaremos celebrándola Aquí Desde las 4 de la tarde Hasta que el cuerpo Aguante Estaremos todos Los que trabajamos En este conjunto En este proyecto En este equipo De Dominican York TV Punto com Y todos ustedes Están invitados Mañana a partir De las 4 Buenas noches Llamadita La última La última de este bloque Chupe su paleta Chupe su paleta Gracias por llamar Buenas noches Señores Vamos a preparar Los comerciales Para que ustedes Sigan disfrutando De los patrocinadores Que día a día Se esfuerzan Para llevar Productos de calidad A su mesa A su hogar Y las opciones Ellos se la brindan Cada día más Los patrocinadores De nosotros Están Apoyándonos Y nosotros Creemos en ello Recuerde que Power Max Con 30 Minerales Combinados Totalmente natural En una sola tableta Power Max Para verdaderos Atletas Como tú También La bebida Disarono De Amaretto Una bebida Italiana Exquisita Disarono Amaretto Su pareja Quiere probar A Disarono No lo piense más Disarono Amaretto También queremos Dar las gracias A nuestros amigos De Magazine TV Internacional De Cosmovisión Que siempre están Apoyando nuestro proyecto A Jorge Rodríguez Y a Xiomara Domínguez Xiomara Jiménez Perdón Xiomara Jiménez Te quiero y te llevo En el alma Gracias por apoyar A Triple Impacto Hello Buenas noches Triple Impacto Hello Buenas El mudo siempre llama El pobre mudo Siempre Pero nada mudo También te queremos También queremos felicitar A los nuevos integrantes Que vienen encarrilándose Y que van a llegar pronto En el 2009 Los VIP Nosotros queremos Que ustedes pasen por aquí A anunciar Ese proyecto Que sabemos Que es un proyecto De profesionales Y que también Traerá fuerza A DominicansYorkTV.com Los VIP Están invitados A pasar por aquí El próximo domingo O cuando ustedes lo deseen VIP En el 2009 El nuevo hijo De DominicansYorkTV.com Ahora vamos a unos comerciales Y regresamos En un flash El paraíso está en el cielo Pero no tendrás que ir tan lejos Para disfrutar de las maravillas culinarias De un paraíso tropical Tropical Sensation Platos deliciosos Y un ambiente distinguido Se conjugan para complacer Los gustos más exigentes Tropical Sensation Donde tú siempre serás Nuestro invitado de honor Tropical Sensation 953 Amsterdam Avenue Y la 107 Street New York, New York Ya está en Nueva York Liga Internacional de Béisbol De pequeñas ligas Los mejores entrenadores Del área metropolitana Por primera vez juntos No les niegues La oportunidad A tus hijos De practicar Con los mejores Implementando Técnicas de bateo Estrategias de defensa Cursos de disciplina Logística Y los fundamentos básicos Del béisbol moderno Llame al teléfono Que aparece en pantalla No le niegue La oportunidad A sus hijos De practicar Con los mejores Recuerde el nombre Liga Internacional de Béisbol De pequeñas ligas El año pasado Fueron deportadas 722 personas Diariamente Por no tener Conocimientos migratorios No sea uno más Permíteme ayudarme Paquita Beltré Immigration Center La solución A sus problemas De inmigración Expertos en visa De novios Peticiones Residencias Y ciudadanía Incontax Envíos de dinero Y más 5524 de la 4ta avenida Esquina 56 Street Brooklyn, New York Teléfono 718-567-7169 Atención dueños de negocios Aproveche esta gran oportunidad Te instalamos gratis El sistema de cobros Con tarjetas de crédito Con depósitos directo A tu banco En tan solo 12 horas Y apenas con 1% De cada transacción ¿Nunca habías visto Algo tan explosivo? Pues eso no es todo También te ofrecemos Cámaras de seguridad Cajas registradoras Máquinas de ATM Para bodegas Bares Restaurantes Barberías Y salones de belleza Completamente gratis Para solicitar nuestros servicios Llámanos al 845-947-5399 Le brindamos asesoría gratuita Llama y haz tu cita 845-947-5399 Marisco Centro Del mar a tu boca Cuando el cliente viene aquí Lo primero que se encuentra Es con nosotros los cocineros En el frente Único restaurante de mariscos Con categoría de 5 estrellas El cliente le dice Mira yo quiero que me prepare Ese pescado Y se lo está comiendo fresquecito Como si lo estuviera sacando del mar Y todo es saludable Y no hay nada oculto En el alto maná Nosotros con todo el gusto Le vamos a preparar Una deliciosa comida A su gusto Y la que usted prefiere Marisco Centro 1490 de Cenícolas Con Valet Parking Gratis No se ponche Punto com Uy Deportes Si señor Deportes Aquí en Triple Impacto Porque tenemos La información precisa En el fascinante mundo De los deportes Bueno llegó lo fuerte Llegó el plato fuerte Deportes Nosotros Somos especialista En deporte Cuando digo nosotros Me refiero a mi compañero Walter Hinoa Que se encuentra aquí A mi lado A la izquierda Walter Hinoa Me acompañará En este En este bloque Deportivo Walter Bienvenido A Triple Impacto Gracias Tú sabes que para mí Es un placer siempre Compartir cámaras contigo Y más con este proyecto Que es Triple Impacto Walter Hinoa Es una de las principales figuras Del programa Fuego Contó Pero también Tiene mucho talento Y verdaderamente Tiene vocación Para el mundo De los deportes La farándula Tiene vocación Para todo Pero aquí me gusta Me gusta verlo encarrilado En los deportes Walter Que tú le tienes Un pincelazo Vamos a jugar Tú y yo Vamos a jugar Ok Me pasa la pelota Cada vez que tire una Dale Comenzando Con una pincelada Vamos rápidamente Al mundo del boxeo Donde anoche En el Palacio de los Deportes De Santo Domingo Se llevó una pelea Que todos esperaban La pelea de Joan Guzmán Tras no dar con el pesaje En su pelea anterior Con Nate Campbell Se enfrentó A Beth Díaz En el Palacio de los Deportes Donde salió victorioso No sé si tuviste Oportunidad de ver Esa pelea De Joan Guzmán Anoche No tuve la oportunidad Pero fue una gran pelea Según me comentan Y ahora Pásame la pelota Para que goce Bueno yo voy a abundar Un poquito más En lo que es la pelea Que yo sé que hay muchos Celebidentes Que le interesan Ganó en decisión unánime 119 a 109 Las cartas O sea se llevó el triunfo Y le da vida otra vez A Joan Guzmán Quien perdió sus títulos Tras no dar con el pesaje Una suspensión De la Asociación Mundial de Boxeo Hablando de lo que es El béisbol de Grandes Ligas También se está rumorando mucho Un contrato Manny Ramírez Pásame la pelota Vamos a jugar jueguito Tú y yo Ahí está Te la paso Ok me pasó la pelota Manny Ramírez Si señor Manny Ramírez Está jugando Está jugando Como estamos jugando Walter Terino Y yo pasándonos la pelota Scott Bora Quiere más de 75 millones de dólares Los Yankees de Nueva York Ofrecen entre 72 y 72 y 75 por 3 años Manny Ramírez ahora También le ha dado la oportunidad A Los Ángeles Al equipo de California A los Angers Para que se mestan en la jugada El manager Mike Shosha Dice que Le fascinaría Tener ese One two Entre Vladimir Guerrero Y Manny Ramírez Y Manny Ramírez Está muerto de la risa Porque parece Que se le va a cumplir su sueño Le paso la pelota En lo que es el baloncesto De los Estados Unidos En la liga nacional De baloncesto De la asociación De los Estados Unidos Se está llevando a cabo Lo que es Un fenómeno Boston Celtics Boston Celtics Solamente ha perdido Tres partidos 17 al hilo Increíblemente En el partido De los Atlanta Hawks Que se vieron Al borde de la derrota Pudieron remontar Y ganar La victoria Sobre los Atlanta Hawks Te paso la pelota Suelta Bueno Ahora me acaba de pasar La pelota Y yo digo Que Rafael Fulcal Se salió con la suya Un hombre que viene De elecciones Un hombre que prácticamente Estaba de regreso Con el equipo De los Bravos De Atlanta Faltando una hora 35 minutos Se devuelve El agente Consigue 3 millones más De lo que le ofrecieron Los Bravos Y ahora Por 3 años Recibe 33 millones De dólares Y se queda con el equipo De Joe Torre Te paso la pelota Así es Hablando de lo que es El clásico mundial De béisbol En marzo Que empieza Alex Rodríguez Dio una declaración Que se siente contento Y Felipe Alou También Ya que participará Con el equipo Dominicano Pero eso no es la noticia Esa noticia es vieja La noticia es que Derek Gitter Presentó Su uniforme Junto a Alex Rodríguez En una rueda de prensa En Las Vegas Te paso la pelota Gabriel Balcácer Bueno señores Esto fue Lo que está más caliente En el fascinante mundo De los deportes Hay más noticias Pero nosotros Estamos llegando Al final del programa Gracias Walter Y Noah Toma Buenas noches Pero no Me dicen que no van a dar Tiempo extra Porque nosotros somos Un programa de triple impacto Comerciales Y venimos con más Le pasamos la pelota A usted El paraíso Está en el cielo Pero no tendrás Que ir tan lejos Para disfrutar De las maravillas culinarias De un paraíso tropical Tropical Sensation Platos deliciosos Y un ambiente distinguido Se conjugan Para complacer Los gustos más exigentes Tropical Sensation Donde tú siempre serás Nuestro invitado de honor Tropical Sensation 953 Amsterdam Avenue Y la 107 Street New York New York Ok mi gente Le habla Felipe Marte Desde United Spal De zanahoria.com Quiero invitarle Que sigan en sintonía Ahí con los hermanos Parcáceres De triple impacto Llévatelo Ya está en Nueva York Liga Internacional de Béisbol De pequeñas ligas Los mejores entrenadores Del área metropolitana Por primera vez Juntos No les niegues La oportunidad A tus hijos De practicar Con los mejores Implementando Técnicas de bateo Estrategias de defensa Cursos de disciplina Logística Y los fundamentos básicos Del béisbol moderno Llame al teléfono Que aparece en pantalla No le niegue la oportunidad A sus hijos De practicar Con los mejores Recuerda el nombre Liga Internacional de Béisbol De pequeñas ligas El año pasado Fueron deportadas 722 personas Diariamente Por no tener Conocimientos migratorios No sea uno más Permíteme ayudarme Paquita Beltré Inmigration Center La solución a sus problemas De inmigración Expertos en visa De novios Peticiones Residencias Y ciudadanía Incontacts Envíos de dinero Y más 5524 De la 4ta avenida Esquina 56 Street Brooklyn, New York Teléfono 718 567 7169 Para saludar a la gente De todo el mundo A través de Triple Impacto Aquí estamos los triples Mira Tito Kenton Mawai Kenton Y Freddy Kenton Mira Freddy Bueno un saludo Para Triple Impacto Como dijo mi hermano Tito Kenton Saludándolos A todos ustedes Con un caluroso abrazo Y mucho afecto Y mucho amor Para todos los dominicanos Y latinoamericanos Que siempre están En Triple Impacto Kenton a la cabeza Con mucho amor Dígale señorita Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año Y felicidad Feliz Navidad Y próspero año nuevo Para nuestra gente De Triple Impacto Los Kenton Atención dueños de negocios Aproveche esta gran oportunidad Te instalamos gratis El sistema de cobros Con tarjetas de crédito Con depósitos directo A tu banco En tan solo 12 horas Y apenas con 1% De cada transacción Nunca habías visto Algo tan explosivo Pues eso no es todo También te ofrecemos Cámaras de seguridad Cajas registradoras Máquinas de ATM Para bodegas Bares Restaurantes Barberías Y salones de belleza Completamente gratis Para solicitar nuestros servicios Llámanos al 845-947-5399 Le brindamos asesoría gratuita Llama y haz tu cita 845-947-5399 Marisco Centro Del Mar a Tu Boca Cuando el cliente viene aquí Lo primero que se encuentra Es con nosotros los cocineros En el frente Único restaurante de mariscos Con categoría de 5 estrellas El cliente le dice Mira yo quiero que me prepare Ese pescado Y se lo está comiendo fresquecito Como si lo estuviera sacando del mar Y todo es saludable Y no hay nada oculto En el Alcomanar Nosotros con todo el gusto Le vamos a preparar Una deliciosa comida A su gusto Y la que usted prefiere Marisco Centro 1490 de San Nicolás Con Valet Parting Gratis De regreso aquí señores Se está acabando esto Espero que haya sido De su agrado Triple impacto Hemos puesto mucho empeño En este proyecto El nuevo hijo De dominicanjortv.com Estoy muy contento Con el cuerpo técnico Hello, buenas noches Tenemos una llamada en el aire Hello, Gabriel Si, buenas ¿Quién me habla? Es Michael ¿Quién? Michael Castillo Michael Castillo Hola Michael ¿Cómo estás? Bien Cuéntame ¿Te gusta el programa? Si ¿Seguro que sí? Ajá Mándale un saludo a tu jeva Por ahí ¿Estamos en Navidad? Es de la academia Michael Yo sé que Michael ¿Tú no tienes novia Michael? No Ok Pues consíguete una Ok Cuídate Buenas noches Bueno señores Esto es Triple Impacto Antes de despedir Quiero informarle Que mañana lunes Comenzando la semana A las 9 de la noche En www.martilloyclavo.com Va a tener a las 9 de la noche El presidente de la Federación Internacional de Periodistas Digitales Bolívar Balcácer Unas declaraciones Mediante Su portal En video En vivo El por qué Estuvo Acorralando A nuestro amigo Remo Del Orbe Hasta que se quitara la careta Muchos periodistas No han querido No han querido tocar esta tecla No han querido tocar esta tecla Porque son dos pesos completos Remo del Orbe Y remolacha.net Según Alexa La más visitada A través de los años De los últimos dos años El misterio de la máscara Que arropaba A Remo Ya Todo el mundo Conoce la cara Y Bolívar Balcácer Lo llevó Hasta Hasta un rincón Donde no tuvo más salida Y tuvo que dar la cara Al público Nosotros no queremos Ampliar mucho Sobre esto Pero mañana a las 9 de la noche En martilloyclavo.com Todos tenemos una cita Y vamos a ver Lo que Bolívar Balcácer Nos comenta Y amplía Sobre este Este bochinche Que está sonando En las cuatro esquinas Hablando a los dominicanos Vamos a ver Que Bolívar Balcácer Puede decir A todos nosotros Que estamos inquietos Que pasó con Remo Y Bolívar Balcácer También Un problema Que está pasando Entre Bolívar Balcácer Y Santiler Un periodista de Santiago Que Bolívar Balcácer Lo tiene acorralado Y parece que será La próxima víctima Del hombre del martillo Eso mañana a las 9 de la noche En martilloyclavo.com La última llamada Está en el aire Nos vamos Hello, buenas Hello Si, buenas noches Soy yo Alessandro De parte de la familia Sánchez La familia Sánchez Buenas noches Gracias Señoras y señores Y con esta me despido Después de decirle Que estoy muy contento Con todos ustedes Por sintonizarnos A nosotros También quiero decirle Feliz Navidad A todos ustedes Ya que el próximo Domingo Tendremos Un programa especial Pero no será en vivo Estaré viajando Compartiendo con mi familia En la isla de Quisqueya La Bella Gracias Esto es Triple Impacto Y nos despedimos Con el Siki Y su video Mi música te ataca Como corriente Y ambos cuerpos Sal de Chama Métel, mételé Pa' resolver lo que tenemos pendiente Y coge cuadre Chama Métel, mételé Mi música te ataca Como corriente Y ambos cuerpos Mételé Mételé Pa' resolver lo que tenemos pendiente Y coge cuadre Chama Métel, mételé Me ves como siempre me ves Ando solo Soy tu telecopio En la disco Capotón Lo confundo Tengo vieja posa Estoy en pleito Al menos si me incomodo Te vi la semana pasada Eres frío Te busqué Desaparecida Miré que me miraste Ni te hizo la misma Algo Te vi la semana pasada